Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Como ya sabéis, estamos jugando con miembros del canal de Youtube Con suscriptores del canal de Twitch Y vamos a darle a Start Hemos elegido hoy el tercer mapa, si no me equivoco ¿Vale? El de la lava Y me ha tocado ser tripulante Me gusta No tenemos misión por aquí Así que bueno, vamos a ir a otro lado A hacer otras cosillas Y claro, lo que me preocupa es que no me he quedado con los colores Que pues se han quedado por arriba Ni nada por el estilo Aunque debería Y bueno, tengo mala experiencia No, Giselle, por favor, no vengas a matarme Que ya lo he visto venir, no me ha gustado ni un pelo Por aquí no hay ningún cadáver, ¿verdad? Por aquí no ha pasado nada Vale, perfecto Voy a poner la gasolina Y espero pues que no la líen en electricidad Tarde Vale Vale, se han cargado a Adri Georgie ha visto el cuerpo En la entrada de electricidad Vale Pues poco se puede hacer respecto a eso No me han dado la tecla de borrar Si escribo algo, mal aviso Vale ¿Alguien? Yo estaba en comunicaciones Yo vi a Giselle Yo a la única que vi Fue a Giselle Por lo de gasolina Nada más O sea, un poco más avanzada la partida ¿No? Porque al principio vi a la azul En lo del laberinto y demás Pero al ratito pues a la que vi fue a Giselle Fui para abajo y luego subí de nuevo a la... Luz, ¿dónde estabas cuando saliste de laboratorio? Estaba yendo a los meteoritos Muy bien Re difícil escribir en móvil Bueno, se hace lo que se puede Te entiendo Porque yo prefiero escribir obviamente mil veces más en teclado Que con el teléfono en mano Eh... Yo vi a Giselle entrar a Armería Armería supongo que será lo de los meteoritos O sea, que bien No creo que sea Giselle O sea, yo no he dicho en ningún momento que se haya Sino que ha sido la única que he visto Que no sé nada más Y si no, pues podrían ser Giselle y Taylor Y se están pues cubriendo un poco Como no hay mucha idea Y de momento solo ha muerto uno Pues no queda otra que andar esquipeando, ¿no? Así que eso Venga Vámonos Que tenemos todas las tareas por delante He hecho... Pues... Dos, creo Una No lo sé, la verdad Vale, voy a hacer la de la tarjeta Que la tenemos por aquí Listo Muy bien Y... Bueno, pues ya podríamos ir viniendo A esta parte Supongo yo Aunque creo que no terminé de poner la gasolina Claro Bueno, no empecé, no No terminé, no No empecé Y creo que ahora tengo que poner de nuevo Tenemos a Georgie por aquí Vamos a hacer así Vamos a hacer así otra vez Y para el otro lado Aunque esto ya no es tan nave Así que no le encuentro sentido A ir poniendo gasolina a estas cosas Pero oye Ah, la nave es esta Entiendo Claro, claro Aquí está la nave Y nosotros pues estamos en... En el resto del mundo Supongo Hola Taylor La verdad es que no me fío Bueno, no es que no me fío de ti Es que no me fío de nadie Entonces me preocupa andar al lado de alguien tan cerca Listo Ahora... Ay, 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 ay Blanco y azul por ahí Me queda el escáner Marlon No veo cuerpo ni nada por el estilo Venga, me escaneo Me estoy viendo al negrito Ay, no he llegado a ver los colores No he llegado a ver los colores Me preocupa un poco Pero bueno ¿Quién? Ah ¿Dónde ha estado el cuerpo? Giselle Se nos ha ido Giselle y Georgie ¿Y lo ha visto? Manu Ostras Espérate, espérate ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde se hace el laberinto? ¿Abajo dónde se...? Es que hay muchos laberintos Hay muchos ¿Dónde? Es que claro Hay varios laberintos Creo que arriba En el medio Y abajo Hay como que unos cuantitos Entonces Por cierto, Chris Cuando entraste al laboratorio ¿De dónde venías? Yo puse las dos gasolinas Y fui A la Meteorito No hay rendija Nati ¿En qué parte? En donde el lago de lava Bueno, es que por ahí No lo tengo muy claro Sí, Cristal Se estaba escaneando Sí, ahora mismo Sí He hecho gasolina He hecho Dos gasolinas Laberinto Telescopio Tarjeta Escáner El de un botón Yo no soy Desde luego Así que Me quiero libre de culpas Ahí vi el cuerpo Vale, pues nada O sea Esto ya empieza a ponerse peligroso Porque ahora sí que han hecho una doble Seguimos teniendo A los dos impostores En partida ¿Y por qué me votan? No sé Yo a veces La lógica de la gente Pues no llego a entenderla Me gustaría Muchas veces Que después de la partida La gente dijese Pues mira He hecho esto Por esto Para comprenderlo Simplemente Porque no lo entiendo Pero bueno Encima Es que he dicho Todas las misiones Que normalmente Ni me acuerdo He dicho Todas las misiones Que he hecho Vale, vale, vale Vale, rápidamente Nadie ha llegado Antes que yo Hago esto Y hago esto Vale Amarillo Morado Y azul Clarito Amarillo Morado Y azul Clarito Y a mí ya me quedan Pocas misiones Y en general Queda la mitad Más o menos Listo 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 Perfecto Tengo miedo Me queda Una Vale El blanco Creo que se va Hacia arriba Y el rosa Catapunchimpun Y el rosa Quien había Dicho antes Piru Uy, ha sido piruleta Te vi matar Luz Jaja Bueno, entre luz Y piruleta Está, desde luego No votéis Por votar Otra vez Es que me han votado Uno ahí Por la cara Acabo de estar Con Chris Pensé que moría Joma No, si ya estaba Más lejos de ti Que yo que sé La iba a matar a ti Y meterse En la rendija Que estaba cerca De ustedes ¿Dónde fue? Antes que nada Vamos a intentar Llegar al fondo De este asunto Iba a lo de la temperatura Y voy a piruletar E intentar Ese a la rendija Pero volvió Y reportó Es que claro Esto es un uno a uno ¿A cuál de las dos Echamos? En el laberinto De donde la lava A la derecha Es que no No, creo que sí Supongo La lava creo que Solo está en la derecha Es que yo las había visto A ambas Es que Es que las dos Estaban En electricidad Conmigo Y luego Se fueron No sé a quién creer La verdad Te voy a matarle Y meterle en una rendija Vi la sangre Y todo Es que nadie me hizo Sospechosa Pero os juro Que es Piru Piru Que mentirosa Ostras Es que Tenemos aquí Porque si echamos la icone Estamos muertísimos Por favor Crean Es que Que te vi Guau Es que no Ay Voy a votar Ay Al final ni he votado Mirad Hubiese sido mi voto El decisivo Y ahora No me ha dado tiempo La que no he votado Ha sido yo Porque quería darle a esquí Porque es que No sabía cuál votar De las dos Y le he dado A la equis Sin querer Oh dios mío Vamos a estar muertísimos Es que A quién creo Luego me siento mal De que era una Y a la otra No No es que haya algo En concreto Que me haga Sobretar de la una No sé No sé No he visto nada A ver Yo ahora mismo Puedo hacer por este lado La verdad Así que voy a colocar En su sitio Y ya termino Por lo menos Mi tarea Ya no tengo más Y ahora pues Salgo por arriba Si me la tengo Que jugar Yo creo que Es Piruleta La impostora Pero claro Es que no sabría Qué decir No vamos a llegar Siquiera al final Vale Manu estaba conmigo Abajo ahora mismo Luego habrá subido ya Buah Ya está Cuerpo afuera De admin Abajo Y se los juro Que es Piru Nadie va a arreglarlo Estoy esperando ¿En cuál Estás esperando? Yo estaba En la entrada De electricidad ¿A que son las dos? ¿Os imagináis Que sean las dos? Yo digo Que es Taylor Luz o Piru Yo cuando sabotearon Fui a la izquierda Y estuve esperando Que no arreglaban Pues es Piru A todo esto Es verdad Que Taylor Pues Sospecho más De Luz Nati dijo Que pareció Salir de la Pues si Si En caso de que sea Taylor La otra Desde luego Sería Piruleta Y Taylor Piruleta Y Taylor No sé O O Piruleta Y Taylor O Marlon Y Luz Uno de los dos Desde luego Buah Pues yo he hecho La Piruleta A ver Que ha pasado Si Si perdemos Es que Pues eran Marlon Y Exacto ¿Veis? Taylor y Piruleta Taylor y Piruleta ¿Qué hacéis? Llévate a la Piruleta Al final Madre mía Lo siento Luz La justicia Por nuestro Rosa No sé Yo Yo he votado A Piruleta Porque Es que Desde el principio Como que me daba Un poco más Que era ella ¿No? No quería creer Más a una Que a otra Y por eso Pues quería Dar skip Vale Me ha tocado El tripulante Pero si que es verdad Que Que por un lado Pensaba un poco más Que la impostora Era Piruleta Y Y fue al final Lo Lo de Taylor Fue lo que Me hizo Pensar Que eran ellas Dos Pero Bueno La gente Ha votado A Luz Porque Supuestamente Nati dijo Que pensaba Que era Luz O algo así Creo que ha pasado Que lástima Vale Le damos la vueltita Ponemos esto Y yo me voy Hacia arriba Vale Muy bien Y ahora todo lo tengo Pues un poco por la izquierda Salvo eso Que es en la sala De especímenes Y por lo general No sé por qué La suelo dejar Para el final Creo que tengo Exacto Meteoritos Venga Vamos a cargarnos A un par Uy De meteoritos Últimamente Se me están Esclavando Algunos que otros No suele ser Cuando ya estoy Más nerviosa He visto la puerta Cerrarse Esta de aquí No sé por qué Pero se ha cerrado Entonces Sospecho De que pasa algo Han tocado el botón No hay ningún muerto Eh Anati ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? La voy a salir De la rendija Oh No murió nadie Pensé que cuando se fue La luz Cris Que me mataría Manu ¿Tú qué tienes en mi contra? Manu Siempre Piensas Que yo Te voy a Hacer algo No lo entiendo Estaba haciendo cables Madre mía El odio Te vio salir A ver No Según ella No te ha visto Estar ahí parada Que puedes estar Haciendo cables Sino que te vio salir Vio la acción Nati no cuela A ver Supongo La venganza Voy a poner Supongo que si lo dice Así tan convincente Sea lugar Eso es que se quiere Vengar de mí Hombre No creo ¿No? Que quiera echar a un compañero Por la cara Simplemente por creer Antes que era ella Y ahora es al revés Estaba haciendo cables Es que a ver Si Si alguien toca El botón de la nada Y dice He visto a esta persona Salir de rendija No sé A mí me parece Convincente Yo estuve Con Nati Y no me mató Yo solo digo Es muy pronto Para votar a alguien Puede ser Pero es que Si no la votamos También da lugar A que maten A más gente Mira Nati Te voy a dar el voto De confianza Solo por este momento Aunque no ha servido De nada Pero yo Te doy la confianza Que lo sepas Ay Dios mío Del amor hermoso Y ha tenido Luz dos votos Y supongo que serían De los dos impostores Y probablemente Sea de Nati La otra persona Yo confío En Luz ¿Vale? Yo creo que Si que puede haber sido Nati Le había dado El voto de confianza He votado de Skip Básicamente por eso Porque si que es verdad Que es muy temprano Para echar a alguien Y sin ni siquiera Ver un solo muerto ¿Vale? Por eso He votado de Skip Pero yo creo Que si que es posible Que haya pasado eso A lo mejor me equivoco A lo mejor no Ya lo iremos viendo Venga Y me queda todavía Un timón ¿Eh? Han quitado la luz Voy a Antes que nada Terminar con el timón Y si cuando he terminado Todavía está la luz Así así Pues intentaré Ir para allá Supongo Vale De momento Sigue igual Yo creo que a la gente Ya le da miedo Y la electricidad Y probablemente Si voy Pues acabe muriendo Como me pasó La última vez Que nadie iba En este mapa Pues mira Al final no ha pasado nada Vale Pues lo que voy a hacer Entonces Hola Manu Otra vez Vas a pensar Que yo te voy a hacer algo O me vas a matar tú Mira, mira El Manu Me tiene unas ganas Creo yo No sé por qué Vale Me voy Esta luz Y el verde Por aquí Vale Luz, verde y Manu Verde, pobre Luz, Adri, Manu Luz, Adri, Manu Luz, Adri, Manu Luz, Adri, Manu Está Georgie Manu no está Luz, Adri Vale Luz está por aquí Y no hay ni cuerpo de Adri Para la linza Vaya por Dios Se me ha caído la corona Que feo Mira, mira Estaba revisando Si había alguien Que feo me parece Y ahora va a culpar a la otra Que fuerte dice ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Georgie ¿Quiénes son? No era yo ¡Oh! Entonces es Luz y Georgie ¿O qué? ¿O Luz simplemente lo ha hecho? No lo entiendo Te dejé con Chris en el árbol ¿A quién? Algo que decir Amarillo Pero si yo no he ido al árbol En ningún momento Solo he revisado Lo alrededor O sea A mí me mató El que reportó O sea Maravilloso No entiendo nada Yo no voté por Nati No soy yo Dice Chris nos odian Eso parece Pues al final Mira Al final me siento bien Porque he creído a Luz Pero he votado Skip Así que por lo menos Le di a Nati El voto de confianza Ustedes dieron información Y yo me espero tranquilo Georgie ¿La viste de verdad? Que no Pero que no Me ha visto mal Es que en fin Yo voto Luz Porque la vi Y sé que es ella Bueno Yo dejé a Luz Con Cristal Es que estaba aquí En los timones Y que es verdad Que Luz estaba aquí Pero es que estaba Georgie Si la vi Te lo prometo Mataron a Cristal En mi lugar Mataron a Cristal Dios mío De mi alma La que están liando Pero porque Están engañando Los impostores Lo están haciendo bien Porque están engañando O sea Uno desde luego Sé que es Georgie El otro ni idea Y Piruleta se ha marchado Vaya Pues esta partida También creo que Está perdidísima Entonces Si encima tenemos Desconexiones La cosa va de mal En peor Menos una Si Adri odia a Cristal Se nota un poco Pero si no ha sido Adri Pero No entiendo No entiendo Por qué ha dicho eso Mató a Cristal En mi lugar Que te juro Que te vi Ni nada Ni nada No estoy entendiendo Lo que está pasando Yo voy a terminar Mi tarea Antes de seguir Leyendo y nada Para no Retrasar A los Tripulantes Aunque bueno Creo que va a servir Bastante de poco Porque los impostores Lo están haciendo bien Están engañando Más no poder Te juro Que te vi Ah Piru era ¿Cómo sabes Que era Piru? Si me has dicho Que no sabía Te juro Que te vi Salir de la rendija Luz No Las has colado A todos De una manera Impresionante La verdad Vale Pues entonces Solo queda Georgie Pues entonces Si era Piruleta La otra Quizás tengamos Una oportunidad Vale Están yendo A arreglar Las cámaras Muy bien O sea Las cámaras La iluminación Te juro Voy a tu personaje Salir de la rendija Una ilusión óptica Supongo que sería Entonces Te ha dado la sensación Pero estaba ahí Sin más ¿Qué le vamos a hacer? Oye Nos hemos funado A la Nati Por la cara Bueno Se han funado A la Nati Por la cara Porque yo no he sido Yo no he votado Por ella Me siento orgullosa Mira el culpable Aquí Ahí me ha pasado Mira el culpable Ojalá y te pillen Rápido Bueno Giselle Giselle Huye Giselle Vete de ahí Giselle No Vas a ser la siguiente Giselle Hasta luego Giselle Te he avisado Pero no ha habido manera Por Dios Que alguien venga En este sentido No Marlon Vete al otro sentido Ay de verdad Qué estrés Estoy pasando En esta partida Alguien está Por aquí Mi hija huérfana Ay madre mía Del amor hermoso Esta señora Terminará el laberinto Algún día Vale Marlon Muy bien Marlon Pero que alguien Vaya a ver El cuerpo De Giselle Por Dios Está muerto Para nada Adrie va a morir O sea Adrie va a ser La siguiente Si o si Por estarse Cuatro años Ahí O debería Por lo menos Pero no Va a matar Hombre Por fin Han encontrado El cuerpo De Giselle Que será de ella Sin su madre Pobrecita De verdad Es Manu Kill Rep ¿Qué haces? Pero a ver ¿Por qué haces Estas cosas? Si Es que No lo entiendo Si no sabes Desde cuándo Lleva el cuerpo Muerto Les digo Porque Si A ver Invéntate algo Porque esto Nosotros De que vas Marlon Me vieron Por cámaras Ir a ese lado Adrie estaba En electricidad No Adrie no estaba En electricidad Yo oré en cámaras ¿Qué dice? Alguien me da un cuchillo Y yo me mato No si Lo compartimos Porque Madre mía Pues yo estaba Yendo a donde El botón Después de estar En cámaras Supongo que Manu Si ¿Quién estaba En cámaras? Marlon O sea ¿Qué haces Con tu vida? Es que No podéis dar Por hecho De que un cuerpo Acabe De morir Ahora mismo De hecho Lleva ahí Media hora Y nadie Lo ha reportado Si no estáis En vitales Y no sabéis Cuando ha muerto Si os encontráis Y nadie alrededor Ni nada No podéis decir Este estaba aquí Este estaba aquí Es este Porque es que La haríais Lo más grande Y creo encima No sé quiénes Han sido El empate De los votos Entre quién Me he perdido Un poco Ahora Espérate Que Adri va todavía Al laberinto de nuevo Verás tú Mira, mira, mira Se para aquí En mitad de la nada Yo creo que está perdida Con su vida Quedan muy pocas misiones Que todavía Podrían incluso ganar Pero ¿Qué hace? No sé ¿Qué está haciendo? Vale, vale, vale Se mueve A ver Es que si os paráis Ahí en medio Parecéis bastante culpables La verdad Vale, mira, mira, mira Al laberinto otra vez No vamos a ganar Por misiones Ni de casualidad Como esa señora Se pega ahí Cuatro años En el laberinto Madre mía Uy Que se nos escapa Mira, mira, mira Mira como no lo ha matado Porque estaban Las cámaras Encendidas ¿Eh? Os habéis dado cuenta De la cuestión ¿Verdad? Ella sigue aquí ¡Ja, ja! Yo me parto De verdad Está impresionante Y vamos a ver Qué está haciendo Creo que está comprobando Vitales Está por aquí ¿Verdad? Porque está todo el mundo Qué bueno Por favor Venga, venga Ay, mira El bebecito Pobrecito Taylor Lo cuidamos Desde el más allá Vale ¡Eh! ¡Han ya terminado! ¡Han ya terminado! No me lo creo O eso O ha pasado ya Del laberinto Porque está angustiosa A ver Lo que no podéis hacer Es ir juntos Todo el rato Esto sí que no ¿Eh? Esto no podéis hacerlo Constantemente Porque es que entonces No le dais al impostor Lugar Actuar Y yo sé que nos conviene Desde luego Porque perdéis Pero es que no podéis hacerlo Vale Georgie lo arregla No la va a matar Desde luego Porque ha visto a Marlon Porque tiene toda la luminosidad Por ahí Pero es que van juntos Todo el rato Marlon está siguiendo A Adri No en esto Vale Vale, vale, vale Se han desperdigado Pero Georgie sabe Que no la puede matar En este momento Por Dios Es que no pueden quedar Tantas misiones Yo creo que la única Que queda por hacer misiones Es Adri Porque se ha pegado Cuatro años En el laberinto Venga, venga Marlon está mirando Que la gente Este viva todavía Estoy nerviosa Estoy bastante nerviosa Manu está mirando eso El resto ni lo encuentro No sé dónde están Vale Hemos encontrado a Georgie Vamos a seguir Vamos a seguir Al impostor Uy Que se me escapa Oh oh Por aquí va a morir El negro No, porque están juntos Vale Y se quedan todos ahí No entiendo nada Vale Ganamos por misiones Señoras y señores Menos mal La verdad es que Se lo han puesto Muy difícil a Georgie Pero se lo merece Por mentiroso Me ganó el miedo A ver A ver Es que No podéis ir Todos juntos Que es lo que estaba pasando A ver Yo creo que Georgie Lo ha hecho bien Es decir Ha mentido Le han creído Bla 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 Pero es que Ya no es que le pudiese el miedo Es que iban todos juntos A todas partes Entonces tampoco podía actuar Realmente Así que Bueno Ha estado gracioso Cuanto menos Han pasado cosas muy extrañas Pero por aquí Lo vamos a dejar Así que Ya sabes Que todo lo importante Está en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!